En la novela Perdona nuestros pecados en avances, Aurora logra contactarse con un número de teléfono pero contesta la meche para reclamarle por su ausencia y por dejar a Carlos abandonado y le cuelga. Hay que recordar que muchas cosas que le han pasado a Aurora ocurrieron luego que ella permitiera lo que le pasó a Andrés. Más adelante Andrés es informado de los negocios turbios de Jaime Sotomayor mientras que su esposa ha estado tratando de alejarse de la casa y por ese motivo Jaime no le ha gustado nada de eso y han tenido discusiones porque lo está exponiendo. Finalmente Estela y Elena tienen una discusión sobre Héctor y Elena le reclama porque no considera que alguien se interesaría en ella y no me imagino el cómo podría ser el final de Elena y con ese amor hacia Armando y tanto odio hacia Estela es posible que si diera la vida por Armando. ¿Qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.